¿Qué es la muerte de Quincas Berro d'Agua? Sin boato y sin palabras, acaecida 20 horas antes de aquella otra propalada y comentada muerte en la agonía de la noche, cuando la luna se deshizo sobre el mar y acontecimientos misteriosos ocurrieron en los muelles de Bahía. Escuchadas, sin embargo, por testigos idóneos ampliamente comentadas en las laderas y en las callejuelas recónditas, las últimas palabras repetidas de boca en boca representaron en la opinión de aquella gente, más que una simple despedida del mundo, un testimonio profético, un mensaje de profundo contenido. Hubo testigos idóneos como Mestre Manuel y Quinteria Ojo Asombrado, mujer de palabra, y a pesar de eso hay quien niega toda autenticidad, no sólo a la admirada frase póstuma, sino también a todos los acontecimientos de aquella noche, cuando en hora dudosa y condiciones discutibles, Quincas Berro d'Agua partió para nunca más volver. Así es el mundo, poblado de escépticos y pesimistas, atados como el buey al yugo, al orden y a la ley, a los procedimientos habituales, al papel sellado. Ellos exhiben victoriosamente el certificado de función firmado por el médico casi a mediodía, y con ese mero papel, sólo porque contiene letra, impresa y estampillas, pretenden borrar las horas intensamente vividas por Quincas Berro d'Agua hasta su partida. No sé si el misterio de la muerte o de las sucesivas muertes de Quincas Berro d'Agua puede ser completamente descifrado, pero lo intentaré, como él mismo aconsejaba, pues lo importante es intentar aún lo imposible.